Ponce con la pelota, llévalo, la tiene Ponce, llévalo, paso Ponce, marca Fernández, Ponce y el centro, rastrón, busca Alianza, nadie la tocó, le queda Coviche a París, y ¡oh! ¡Gol! ¡Y Alianza Lima, que todavía está vivo! ¡Enconte suelta Coviche a París, lo que lo que en el alma, descuenta Alianza, poco del final, está vivo Alianza, todavía tiene final, en esta copa, en alistar Coviche a París, San Martín gana ahora 2 a 1. Y te digo que le alcanza a tocar Garejo, encerrar a esa pelota, encerrar a esa pelota.